Ya depende la responsabilidad de cada quien y la gente que tiene riesgos debe usar su cubrebocas. Además, si lo comparamos con la población que tenemos, realmente es muy, muy bajo. Si lo comparamos con el histórico que tenemos de los meses anteriores, es mucho más bajo. Y si lo comparamos con el año pasado, pues más. Entonces, afortunadamente, nuestros porcentajes de hospitalización y de defunción son bajos.